Tenga muy buenos días, aquí los encontramos en el Parque Libertad y es de la área de la galera donde todos venimos a comer. Aquí es el puesto de las tortas, este puesto de las tortas. Como pueden ver, este es una área muy bendecida. Aquí él tiene años de estar aquí, de ser tortero. Aquí él ya tiene su crentela. Pero estaba oyendo un comentario del dueño de las tortas que dice que un año les han dado para que van a demoler aquí, en la galera. Estos puestos van a ser quitados también. Y es que no vienen tortas. ¿Cuántos años tiene de vender tortas? 44 años dice que tiene de vender tortas. No ha cambiado nada, no ha habido remolación de nada. Hasta hoy, este año viene, que lo van a quitar de aquí del puesto. Así se han de ahí los comentarios que dicen que va a ser quitada aquí la galera. Él es el dueño de las tortas. Él es el tortero. Aquí solo dejándole un comentario, verá, que la gente de otros lugares puedan, vengan aquí, ver al centro de San Salvador, a comer tortas. Y aquí dejándole un comentario, suscríbanse al canal de Chato Gasparin Blog. Denle like, compartan y vean los videos que tienen buen contenido. Y aquí, compartan y vean los videos que tienen un comentario. Ahí es bucusería, ven. Esa es una bucusería. Ahí es bucusería.